Hola, soy Claudio González, baterista de esta agrupación y les dejo con cariño este mix recordando al grupo Sueños, aquí en el Vlog de Cumbia. Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, llenarás mi vida, llena de tus vidas también, dame tus caricias que quiero sentirte otra vez, tú serás mi abrigo, aunque frío corte mi piel, mi piel, mi piel. No sé si las espinas te regalaré, no sé si las espinas te regalaré, te regalaré. ¡Esto es! ¡Sueños, sueños, sueños! Corazón, ay corazón, yo te quiero a mi lado, este amor que yo te di, nunca podrás olvidar. Corazón, ay corazón, yo te quiero a mi lado, y yo sé que tú me amarás, y a mi lado volverás. Antonio Caricia Cortés Y esta es la fuerza del amor de tu grupo Sueños, sueños, sueños. Una noche llorosa la encontré en un parque y me hace que ya decirle que lo olvide, que lo olvide. Él nunca te ha querido, solo fue tu juguete Mientras yo te adoraba, tú morías por su amor Ya no quieres más cariño mío, te lo juro que pronto no olvidarás No con la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión ¡Vacila! ¡Siempre arriba! ¡Y ahora sufre, mujer traicionera! ¡Siempre arriba! ¡Siempre! ¡Siempre! Yo quiero tomar días y olvidar a esa mujer que me hizo llorar, ya la pagarás ¡Siempre arriba! ¡Ella sufrirá! 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 ¡Sueño, sueño, sueño! Jamás, jamás podré olvidar este amor Este amor jamás, jamás podré olvidar Por otro querer, por otro querer Jamás, jamás podré olvidar este amor Este amor solo yo te amo a ti Solo a ti me entrego yo ¡Sueño, sueño, sueño! 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 Recordando al grupo Sueños Mega Meat Mega Meat